Mazatlán Sin, llenos de orgullo, acompañados de sus papás y familiares, llegaron al polideportivo de la UAS los ahora egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para su último pase de lista. Cristian Tellez y Camila Lizárraga Ataviados con toga y birrete, los jóvenes fueron llamados uno por uno al escenario a recibir sus respectivos documentos para que puedan decir con satisfacción que son licenciados. Jessica Martínez y Jorge Luis Loaiza Tras una breves palabras de despedida, los jóvenes graduados lanzaron una ovación de felicidad por cumplir esta gran meta. Saira Jiménez, Sareñi y Rafael Torres Gladys Castro y Carmen Angulo Castro Gloria Arredondo y Wendy Reyes En esta nota, sociales Mazatlán Graduación Ciencia Económica Ceremonia Académica La Iglesia de 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 la